En una nueva sección de nuestros artesanos visitamos a Rosa Erazo. Una artesana y emprendedora salvadoreña que inició hace 30 años con un proyecto personal elaborando calzado artesanal. Su marca comercial es Salguero Erazo y su taller se conoce como Las Huellas Lenca. Rosa nos dio la bienvenida en su taller para mostrarnos un poco del proceso de elaboración de los productos que en su tienda ofrece. El taller mío tiene la edad de mi hija mayor, así que ese fue mi inicio. Y inicié con bien poco. Empecé con una máquina adaptada de pedal que en ese tiempo me costó 500 colones. La máquina es antigua, porque quien la tenía, la había tenido como 20 años. Y después yo todavía la tengo acá. Sí, ahí tengo todavía la máquina. Y bueno, gracias a Dios hemos tenido altos y bajos en el camino de lo que es la elaboración de calzado. Pero no nos hemos quedado atrás. Hoy ya después de... Tengo casi seis años de haber incrementado. Bueno, tengo un puesto en la día de artesanía, así es mi tierra, en Suchitoto. Cuento con la sala de venta donde está el taller. Y eso nos ha abierto otros espacios. Me programo, porque me toca que ir a comprar material, que llevar los diseños al taller, que me elaboren algunos productos. En vez de, voy hasta Santana, porque tengo todo el zapato cerrado, que me apoya allá un muchacho que se llama Juan Carlos y su esposa, que trabajan muy lindo. Entonces, son jóvenes con ganas de seguir adelante. Bueno, yo lo que hago es amanecer y pedirle a Dios que me dé bendición, porque de mi venta también dependen muchas otras familias. Así que yo diario me programo con la elaboración ya sea de teñidos, de veces estar en la venta en el parque o acá, o ir a comprar. O sea, todos los días tengo una programación. El añil es parte fundamental de su trabajo. Acá vemos una forma de activarlo para iniciar con el teñido. Le coloca un poco de añil en polvo, lo diluye con agua y con alcohol. Vemos como toma un trozo de lona y le realiza una técnica de nudos para poderla sumergir en el añil. Debe sacarlo durante unos segundos para que el aire lo pueda oxigenar y darle ese color azul que vemos en todos estos diseños. Ella prepara su máquina de coser e inicia con esta labor diaria. Y confeccionar las piezas que usará para la elaboración de los productos. En el taller Erazo Salguero se elabora el calzado artesanal desde cero. Y podemos ver cómo Rosa elabora unas lindas sandalias. Bueno, yo lo que les puedo decir es que del apoyo que nos compren nuestros productos dependen muchas familias. Más que todo, el artesano y el emprendedor, nosotros estamos solos, trabajando con recursos propios. Y vamos con las ventas diarias que nos compran, con eso sobrevive nuestras familias. Y les garantizamos un producto de calidad y de duración. Entonces, yo creo que mucha gente conoce mi marca. A mí me conocen como Erazo Salguero o como las Huellas Lencas. Entonces, la marca hoy es Erazo Salguero. Bueno, Xuchitoto es un área muy segura para los turistas. Hay muchos lugares donde quedarse, muchos lugares donde distraerse. Estamos en la plaza de artesanías en Xuchitoto. Cada canopiles tenemos un producto elaborado por nosotros. Y eso, bueno, yo los invito a que nos visiten, a que nos den su apoyo comprándolos un producto. Los zapatos con diseños hechos en añil están a la disposición para toda la familia, con bellos diseños. Pero también encontramos prendas como vestidos, camisetas, carteras y lindas billeteras con teñidos en añil. Además, encontramos otros recuerditos que están a la orden del día. Todo esto que usted observa también lo podrá encontrar en un pequeño canopy ubicado en la plaza central de Xuchitoto. Si usted desea conocer más del trabajo que Rosa elabora, puede visitarla en su taller. Y si tiene la suerte, podrá participar en los talleres que ofrece a los turistas. Para este es El Salvador, Brenda Granados.